Muy buenas amigos, hoy vamos a revisar en el canal la tablet de la marca N1 modelo N-Pad X1. Me ha parecido una tablet con una construcción robusta y materiales de gran calidad. Vamos a ver sus características y rendimiento. Vamos a revisarla. Empecemos con el vídeo. Viene presentada en una caja blanca con el logo de la marca N1 en la parte frontal. Dentro de la caja incluye la tablet N1 N-Pad X1, cargador, cable USB tipo C, pincho para extracción de la SIM y el manual de instrucciones. La tablet se siente robusta. En las manos se siente pesada y que no es una tablet frágil. Biseles planos y construcción en cuerpo metálico. Tiene unas medidas de 258 mm de ancho por 162 mm de alto y 7,5 mm de grosor con un peso de 525 gramos. La tablet cuenta con las siguientes entradas o conexiones. En la parte de arriba encontramos el botón de encendido y botones más y menos de volumen. En el lateral izquierdo no tiene entradas ni conexiones. En el lateral derecho tenemos la entrada de carga y bandeja de la SIM y microSD. Y en la parte de abajo no tenemos entradas ni conexiones. Monta una pantalla de 11 pulgadas 2K con una resolución de 2000 x 1200 píxeles con tecnología Incel. Es un panel que se ve francamente bien con colores vivos y nítidos. Incluye certificación White Bane L1 y podremos reproducir nuestras plataformas de streaming preferidas hasta 1080p, como Amazon Prime, Disney Plus o Netflix. Cuenta con un procesador MediaTek Helio G99 de 8 núcleos. Una memoria ROM de almacenamiento de 128 GB y 8 GB de RAM principal y 8 GB de RAM extendida hasta 16 GB. Funciona de manera rápida y fluida con aplicaciones y multitarea. Y podremos jugar a nuestros juegos preferidos con un buen rendimiento. Gracias a sus cuatro altavoces simétricos tendremos un sonido inmersivo, potente y con una gran calidad. Tendremos una gran autonomía gracias a su batería de 8600 mAh y una carga rápida de 18W. Una autonomía de hasta 6 horas en juego, 8 horas en reproducción de vídeo HD, 10 horas en navegación web, 18 horas en reproducción de música, 39 horas en llamadas y 900 horas en stand-by. En el apartado fotográfico cuenta con una cámara trasera Sony de 20 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Pocas tableras revisadas en el canal hacen fotografías de gran calidad, pero podría decirse que la calidad de las capturas tomadas son aceptables. En pantalla estamos viendo algunas capturas tomadas para que veáis su calidad de imagen. La grabación de vídeo pues es el punto flojo pues los vídeos podrían ser de mejor calidad y tener una mejor estabilización. El sistema operativo instalado es Android 13, un sistema rápido, seguro, eficiente y con múltiples opciones de personalización. En el comentario fijado dejadla ir a la web oficial del producto por si queréis comprarla o echar un vistazo más en detalle de sus características. Es una marca que recientemente conozco y me ha parecido en general una muy buena tablet, con unas prestaciones y rendimiento suficiente para la mayoría de los usuarios en el día a día. Si te gustó este vídeo deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima amigos!